Te voy tan lejos pero no piensas que de olvidarte Todo al contrario con más hostigo pensar en ti Cuando me encuentro de ti tan lejos me moriría Con el recuerdo de aquella noche que fui feliz En los momentos que yo comparé a ti molosos tan solos Y más testigos solo la noche que nos cubrió Bailaré el tiempo sin olvidarme de aquel pasado Lo más recuerdo llevo en mi mente de nuestro amor Cuando la noche tendió su manco tan triste y negro Como la suerte que Dios me puso para sufrir Mirar al cielo iluminado con luz de estrellas Y recordando que tú te encuentras lejos de mí Estas son las noches felices que quiero pasar Estas son las noches felices que contigo yo voy a bailar Estas son las noches felices que quiero pasar Si me querés por qué no me tumbas Ayorele, 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 olorele, olorele Estas son las noches felices que contigo yo voy a bailar Estas son las noches felices que quiero pasar Ay, estas son las noches felices que contigo yo voy a bailar Estas son las noches felices que quiero pasar Mirando el brillo de las estrellas Cosa bella, mamita, yo, yo te voy a contar a veras Estas son las noches felices que quiero pasar Ya me voy a contar a veras Gracias.